Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Vamos a hacer una predicción para los amigos de Piscis. Vamos a ver cómo están las energías del tarot esotérico para vosotros en esta semana, última semana de septiembre. Y ya empezamos con el mes de octubre, con las energías del mes de octubre. Gracias por estar ahí, mis queridos Piscis. Espero que estéis muy bien y que os vaya todo muy bien. Que tengáis mucha salud y sobre todo, pues que os vaya muy bien en los amores, sobre todo. Vamos a ver, ¿qué quieren decir estas cartas, Piscis, para ti en esta última semana del mes de septiembre? Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué nos quieren decir? ¿Qué energías? Primera carta. Bueno, el 9 de basto nos habla de, puede ser que estés con una energía de guerra, de indecisión, o tienes un tormento o algo te pasa porque estás como queriendo llevarle la fiesta en paz, pero hay algo alrededor que no te deja llevar tu camino porque intentas llevar energías para una cosa segura, para una cosa buena para ti, pero hay muchas energías alrededor tuyo que están muy pendientes de tus pasos, por decirlo así. El 2 de bastos nos habla de una lejanía, puede ser de una pareja tuya, quizás te sientes que las cosas ya no son como antes, o estás notando tú una lejanía de tu pareja, también os diría, quizás por cuestión de trabajo, quizás por cuestión de que ahora no coincidís en horarios o en cosas así, pero sí que se nota como una lejanía y tú sí que te has dado cuenta de eso, ¿no? El carro nos habla de movimiento, nos habla de, puede ser que esté un poco estancada la relación y el carro lo que te va a dar es movimiento para tener una conversación o darle un movimiento diferente a esta relación que tienes ahora. El caballero de copas nos puede hablar de tu enamorado o de tu enamorada y nos está hablando de eso, de que los sentimientos y el amor están ahí profundamente, pero quizás hay una distancia o una lejanía que a ti te hacen sentirte mal, también nos dicen. Es una sensación así. Detrás de bastos es como si te tuvieran que, perdón, es como si te tuvieran que convencer de algo. Pisis, tú has notado algo, has notado, has visto y te tienen que convencer de algo. Bueno, quizás esa persona ha tenido un gesto contigo y tú quieres verlo como esa persona, pero tienes algo más, o sea, a ti la intuición te está diciendo que hay algo más que no te ha contado o que no te está contando. Tú también pides que por justicia divina esto se esclare de una buena vez. Quizás ha sido un malentendido, ¿vale? Quizás ha sido un malentendido tanto por la parte de tu pareja y por la parte de otra persona, también nos dice, porque aquí nos habla de otra persona que quizás a lo mejor ha querido meterse en la relación con el siete de bastos para hacer una diferencia entre vosotros, ¿vale? Como pareja. La carta del mundo nos está hablando de una persona que puede ser que sea una amistad de tu pareja o sea alguien conocido de tu pareja también. El caballero de bastos nos habla de dar una de cal y una de arena. Quizás a lo mejor este comportamiento ha sido de darle a esta persona, a esta tercera persona, una de cal y una de arena, pero sin nada más, o sea, sin llegar a nada más. El mago nos está hablando de que hay cosas que esta persona ha querido fabular, ¿vale? Tú a todo esto, Pisis, estás esperando una contestación o una respuesta a todo esto. Estás como de espectador, viendo hasta dónde puede llegar el gato al agua, ¿no? Por decirlo así. Y estás como de espectador. Sí, había una persona que, pues, quizás por la confianza o por la amistad que tienen o quiere saber que esta persona del diez de bastos nos habla de una situación agobiante, ¿vale? El nueve de copas nos habla de amor, nos habla de que por muchas cosas que pasan en la vida tú y tu pareja estaréis juntas, ¿vale? Porque la carta del nueve de copas nos habla de dos personas que se quieren y se aman y se miran los ojos, pero la tercera persona está aquí, ¿vale? Si la puedes ver, esta es la tercera persona que entra en juego de esta relación que sería la relación que tú tienes, Pisis, con tu pareja. Esta persona solo viene a discordiar, viene a entretenerse, a ver qué puede sacar de todo esto, ¿vale? No es una persona que ni tiene aprecio ni mucho menos. Lo que pasa es que es una persona que no le importa que tenga pareja o algo así. Y eso sí que te puede a ti causar, pues, un dolor profundo, o sea, un malestar inquietante con la carta del diez de bastos, imagínate un agobio que te arde la sangre por dentro, ¿no? Porque eres una persona más bien pacífica en todos los aspectos, pero cuando te toca lo tuyo, ardes, o sea, ardes completamente. El cinco de bastos nos habla de eso, de conflictos, de peleas, de discusiones. Vas a tener un tiempo de discusiones con tu pareja por culpa de esta tercera persona, ¿vale? Son discusiones que no llegan a nada porque tú quieres sacar todo de esto que ha pasado, de este malentendido, y quieres sacar hasta la última consecuencia. O sea, es como ya aquí se han perdido las formas, por decirlo así, ¿no? Y la otra persona lo que quiere es poner paz e intentar que no llegue a tanto, ¿no? Esta persona está enamorada de ti, ¿vale? Esta persona, tu pareja, la persona que tú tienes de interés, está enamorada de ti o está enamorada de ti y está luchando constantemente para que estés bien con él o con ella, también nos diría, ¿vale? El nueve de oro nos está hablando de cambio de planes. Quizás a lo mejor incluso tu pareja está pensando de cambiar de planes o cambiar de situación para que a ti esto no te vuelva a surgir a la cabeza. El cinco de oros nos habla de tristezas, nos habla de alejamiento, de que te ha hecho sentir mal esta persona sin darte cuenta, ¿no? Porque es una persona que incluso ha molestado a tu pareja por redes sociales y tú has sabido de todo esto, ¿no? O sea, prácticamente hay sido dos víctimas con esta persona en el sentido de que es una persona narcisista, es una persona molestosa, simplemente es una persona que tiene un cuerpo y una cara y, bueno, y va así por el mundo, ¿no? Sin mirar si hace daño o no. La fuerza y el sello de bastos te está diciendo que la batalla la vas a ganar tú y tu pareja y, o sea, por mucho que haya dicho esta persona comentarios y cosas como para ponerte a ti los dientes largos, esto se va a solucionar porque ha sido, pues, un malentendido, ¿vale? Ha sido un malentendido, pero esta persona sí que le ha gustado en todo momento a tu pareja, incluso ha percibido de poder estar con tu pareja para que te dejara a ti. O sea, el cuatro de oro nos habla de eso, ¿no? Y tú has tenido la acción enseguida como de decir esto no va a volver a pasar, esto no pasa porque yo no quiero, ¿no? Y porque tú tampoco quieres. El dos de espadas nos habla de eso, de que incluso has llegado a pensar con el diez de espadas que esto era el fin, porque ha sido una cosa muy dolorosa para ti. Pero también te tengo que decir que el seis de oro siempre está ahí para solucionar, para dar una conformidad. Y cuando se habla con el alma, el corazón, pues, también está conforme. El seis de oros, la reina de oros, ¿qué más te puedo decir? Mira, el rey de oros, la reina de oros y el rey de oros nos está hablando de una pareja que tienen sus pasos marcados en la vida con mucho amor y con mucha, sobre todo, con mucha confianza de hablarse de las cosas, de entenderse y que esto no vuelva a pasar, sobre todo, ¿no? Pero que sí que ha sido un malentendido, pero a ti te ha hecho mucho daño. Pero es tu pareja. O sea, concéntrate en esa energía porque no te dé por pensar otra cosa porque ha sido en todo momento tu pareja y no ha sido más que un malentendido por esta persona que ha cogido a lo mejor algo de amistad, ¿me entiendes? Entonces, aunque esta persona ha llegado a coger alguna amistad, sí, pero también es lo que decimos, tampoco le ha dado a nadie pie para que se tome esas confianzas con tu pareja también. Sale el sol y el dos de copas y nos habla de unión, nos habla de que vuelven los aromas, vuelve la paz, vuelve la tranquilidad a tu corazón y al corazón de tu pareja y esto tiene un final feliz para ti y para tu pareja. Simplemente fue un malentendido. Pero sí que esa energía que me venía a mí era eso, de que había una persona, pues quizás sabiendo incluso que tenía pareja, tu pareja, pues quiso tener un hacer y cosas que la ha insinuado para estropear la bonita pareja que tenéis vosotros dos, ¿vale? O vosotras dos. Vamos a ver, consejo. Consejo de los ángeles para vosotros, los amigos de Piscis. Progreso, no perfección. No te compares con los demás, ni te juzgues. Céntrate, por el contrario, en todo lo que has aprendido y lo lejos que has llegado. No te compares con los demás. Esto viene a ser también un poco a como que te has sentido ninguneado o ninguneada por este tema, por este momento que has vivido con tu pareja también, ¿vale? La carta del ópalo te dice, permítete brillar y descollar. El ópalo te ayudará a mostrarte valiente y a expresar tu lado más extravagante ante el mundo. O sea, brilla como el ópalo. Y la tercera te dice, protección espiritual, Piscis. Dios y tu ángel de la guarda te cuidan y te protegen física y emocionalmente y energéticamente. No te tenéis que preocupar de nada porque estáis protegidos por los ángeles y sobre todo por nuestro Padre Celestial. Amigos de Piscis, espero que os encontréis todos muy bien. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en próximos. Gracias.